El aplazamiento para el 4 de septiembre de la Comisión de Disciplina de la Liga Francesa se debe a las demandas presentadas por Jean-Pierre Bernard, director del Olympique, Bora Primorac, el entrenador del Valencien, y de los jugadores Burruchaga, Idilí y Roberts. Todos ellos tienen que declarar por el presunto soborno en el encuentro Olympique-Valencien. Si bien este aplazamiento significó una luz verde para que el Olympique comience la Copa de Europa el 15 de septiembre, el presidente de la Liga Francesa, Philippe Misikas, ha declarado que de comprobarse el soborno, las sanciones existirán. En cambio, el presidente del Valencien, Michel Cuencas, se mostró escéptico en torno a posibles castigos. La Liga puede haber determinado castigos deportivos y no lo ha hecho ni lo hará. Mientras tanto, la justicia ordinaria sigue las investigaciones para determinar las responsabilidades pertinentes en el caso. Gracias.